Yo creo que el digesto jurídico es una obra ciclópica, realmente ver qué es lo que tenemos y no tenemos. De 32.000 leyes, tener 3.100 muestra que hacía falta, que hacía falta. Este es un trabajo que ha durado 15 años porque hubo ensayo y error y que ahora está culminado en principio por el Ministerio de Justicia con grandes expertos, con ex jueces, con gente que sabe lo que hace y de las diversas materias, va a ser una herramienta muy útil. Lo que no está en este grupo queda definitivamente derogado, esto es lo importante, porque acá no es solo haber recopilado. El efecto jurídico de que esto pase por el Congreso para una bendición, como uno diría, el hecho que el Congreso decida, una vez que apruebe esto, todas esas normas, las que están, están y las que no están, no existen nunca más. Había una infinidad enorme de leyes de las que se tenía desconocimiento acerca de su verdadera vigencia. Recién la señora Presidenta mencionó algunas de ellas, algunas hasta grotescas. Había que hacer un proceso de decantación, de depuración, de selección. Esto es lo que hizo una importante comisión de juristas, dirigida por el Ministro Julio Alack. Y creo que el resultado fue sumamente valioso. De 32.000 leyes terminamos en un digesto consolidado de 3.100, menos del 10%. Creo que esto trae certeza jurídica, posibilidad de conocer mucho mejor el derecho, de terminar con las dificultades a que se veían sometidos muchas veces los jueces para poder compatibilizar preceptos contradictorios entre sí. En fin, fue un gran avance. Teóricamente el Congreso tiene que aprobar este trabajo hecho. Yo creo que es el parangón primero de la institucionalidad lo que se ha hecho. Realmente la alegría que mostró la Presidenta es una alegría que compartimos y que yo creo que todo el Congreso Nacional va a compartir. Muchos años estuvimos tratando de lograr este objetivo.